Hola a todas y todos bienvenidos a este nuevo tutorial de maquillaje como pueden ver en esta ocasión tenemos una modelo preciosa ella es Sam y nos está acompañando el día de hoy en el canal para mostrarles el proceso así súper detallado de este maquillaje de piel entonces bueno espero este vídeo les guste muchísimo y sin más pérmulo comencemos entonces lo primero siempre 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 es tener el rostro limpio entonces con el nido hidratante y un poquito voy a pasarlo para retirar como los excesos que haya de producto bloqueador solar que deberías estar utilizando religiosamente pero lo estoy haciendo y más ahora con todo lo que me envió el dermatólogo y eso es muy viciosa la verdad me alegro mucho los días bien su vida protectores sí sí incluso la noche me parece muy curioso que no es dinero empezó a la vino me afecta es verdad es como confiarse confiarse de la pobre melanina y poner el cuerpo a trabajar el doble siempre es ideal empezar con un rostro limpio porque si no los aceites o las cosas que pueden haber acumuladas en la piel no van a combinar tan bello con el maquillaje siempre como asegurarse de tener el lienzo en blanco como yo quiero que la piel quede así y así y así entonces uno se asegura desde el primer momento que la piel esté muy bien cuidada que pueda reaccionar bien a todo lo que le vamos a hacer para la poner agüita bueno este es fijador de maquillaje generosamente no como decía el lunes que uno acá y otro acá y luego con las manitas limpias voy a masajear para ver como el estado de la piel o sea como para sentir el estado de la piel y ver si de pronto necesita un producto un poco más pesado o como se van a comportar las las bases sobre el lienzo entonces tu piel está un poquito poquito desiratada voy a poner para los ojitos el hidracevion de ehh en el tratamiento te mandaron muchas cosas resecantes si yo creo que que la que la monocito que me enviaron es bastante resecante incluso el doctor mío que iba a estar como descaspando ouch entonces si no divertido ahora para buscar el tono de Sam lo que yo quiero hacer es coger todos los colores que tengo y solcharlos en el pecho porque miren que en el tono de piel de ella no hay tanta diferencia entre el centro del pecho los puntos altos sino que es un tono bastante parejito y lo que se le desaparezca en el pecho va a ser también ideal para el rostro igual vamos a aplicar técnica de luces y sombras para compensar pero quiero hacer este experimento entonces tengo acá dos bases de ébano esta es en una nueva presentación esta es la viejita que yo tengo en la en el tono arena 2 y marrón 1 que es el que ha utilizado Sam últimamente linda linda o sea miren como se me ve a mí en la mano y miren como se me ve a Sam gira un poquito para botar el brillo eso un poquito menos ahí o sea como que no se ve el brillo de la cámara y esta es la que tú has utilizado y esto está muy rojo imagínate y yo sintiéndome súper top diciendo esta es la base de la que necesitaba y también quería probar estas de Murena que también es una marca afro Cocoa miremos a ver creo que Cocoa y Trufa son los colores como más oscuros y eso está muy rojo ay cuapucha es como rojo morado no la que me aplicó ah ya entonces ahora es un color muy raro pero bueno vamos a ver por qué por qué no y este color es súper oscuro este que es Trufa sí vamos a ver cómo es esta acá uy eso es como el color de tu vestida no gracias y esta es Trufa mmm qué fórmula tan fea como que se separó oye mira voy a probar también esta base de Covergirl la Soft Sable que esta base siento que es muy neutra entonces te puede funcionar wow tenemos un candidato muy posible cierto total como lo ve wow wow qué guau gira hacia el otro lado hacia el otro lado y hacia acá hacia acá ajá uuuu nada mal me gusta de hecho sí o sea total se nota mucho como que el que más conecta con la piel es ese ajá esta creo que va a ser muy clarita para ti pero es neutra entonces miremos cómo se comporta que es la L'Oreal True Match en el tono N8 jiji jiji muy clara jiji jiji esta es una base que me parece muy interesante que es la de Dior es súper roja entonces esto es para las pieles que tienen como hiperpigmentación o que son muy muy cálidas pero pues mira o sea no sorprendidamente el tono de Dior se desapareció se secó y tomó una tonalidad un poco más neutra entonces podemos utilizar este el de Core Girl sí se puso un poco más oscuro y más gris y este es el de el N8 de L'Oreal entonces creo que voy a utilizar estos tres como este en el perímetro voy a combinarlo un poquito con este para calentarlo un poquito y este va a ser el tono del centro del rostro porque mira que acá hay una pigmentación muy diferente a la que hay aquí volteas allá entonces para poder maquillar el rostro con dimensión y que no quede como o la cara muy blanca o la cara como quemada voy a empezar entonces con el rostro y voy a aplicar los tres tonos que dijimos porque uno nunca es suficiente más es más en los tonos oscuros más es más entonces tengo el de Cover Girl Dior y L'Oreal entonces voy a empezar con el de L'Oreal en el centro del rostro hay un documental que habla de la vida pues como de unos astronautas que llevaban años en el espacio y hablando ellos del efecto del sol en el planeta y en las pieles es como wow o sea y esto como tú dices no o sea la vida gorda con estos temas tan importantes y mandan los pies gordos exacto mientras lo que me dijeron bueno mi piel ama el sol en el perímetro utilicé más que todo la de Cover Girl y la de Dior y en el centro la L'Oreal Troumage incluso como corrector y no lo pongo hasta la línea de las pestañas sino un poquito más abajo para que se vea como más naturalito y ahora con una brocha limpia voy a darle como un pasoncito a toda la piel para quitar los excesos difuminar todo súper bien hacer que como presionar un poco el pigmento hacia la piel en las zonas en donde no quiero tanto tanta carga de producto hago movimientos como de barrette es para que se difumine en el cuello ahora voy a iluminar los laterales de la nariz como para darle más dimensión con este corrector de tonos que es el número 8 honey este color me ha gustado demasiado es como mi tono de piel entonces como ya sé cómo manejarlo puedo hacer como trampitas visuales entonces aquí voy a dar un poquito más de luz para que dé más contraste y esta zona se vea como más prominente con fijador de maquillaje tapo las cejas y los ojos porque no quiero que se humedezcan pues las cejas de jabón no deberían estar humedecidas no queremos que se derritan y lo voy a ¿cómo se dice? a darle toquecitos como para que se derrita la piel y me derrita este contorno me acordé de la chirimía y ¿de dónde están las cejas? se le borraron después de la chirimía nos emocionamos se descargó la cámara y no conecté bien el micrófono entonces esta última parte del tutorial la voy a hacer en voz en off en formato no lo hacía hace mucho tiempo y me siento súper rara pero bueno les voy a comentar los pasos que realicé para finalizar este maquillaje el primero fue el rubor que de hecho utilicé un labial líquido este es de la marca Vogue creo que el tono es otoño es un labial como naranjita y lo mezclé con un labial rojo para darle más profundidad al color y que se diera como rubor en la piel de Sam lo aplicó sobre todo el pómulo o sea como en la parte más alta del pómulo para agregar calidez y con esta mantequilla que de hecho es un producto para el cabello pero es súper hidratante es una mezcla divina de muchos aceites la utilicé con la misma brocha para darle como esa misma calidez y brillo al cuerpo luego apliqué iluminador este de verdad que se ha convertido en uno de mis favoritos el tono que estoy utilizando es del duo Kinky creo es este tono rojizo lo utilicé solito como para sellar de cierta manera el rubor y miren este brillo tan precioso queda a la piel si Sam yo también quedé sin palabras con esa piel divina tuya este producto lo aplico como puliendo el brillo o sea no lo aplico tan concentrado y le doy varios pasositos para que así como que el brillo vaya resaltando y ya para iluminar si mezclé un poco el tono dorado y lo apliqué sobre los puntos altos del rostro como el mentón el centro de la nariz y los humos sello super generosamente con fijador de maquillaje ese es el fijador de Laura Makeup Labs en Super Estelar y por último utilicé ese lápiz como rojizo ladrillo para delinear y rellenar todos los labios ese tono me gustó mucho porque al ser más cálido y rojizo neutraliza super bien la hiperpigmentación de los labios que es una condición super común en las pieles más oscuras apliqué también un hidratante de labios este tiene también un pigmento como rojito entonces me ayuda a darle brillo y como difuminar super bien el producto de el lápiz y listo esto fue todo por este video déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció este look si aprendieron si no sé cositas que de pronto no supieran déjenme saber en los comentarios que me parece como muy chévere y muy curioso hablar sobre las pieles afro y no sé qué más decir hace mucho tiempo no hacía voz en off si les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto